A disfrutarlo, listo, eso es lo más importante, disfruten en el juego y todos van a jugar, listo, con toda la voz de tres, a esperaduro. Uno, dos, tres, ¡ahí va! Las instituciones educativas del área rural y urbana del municipio se reunieron en torno al deporte. Las diferentes instituciones educativas llegaron a los escenarios deportivos de la localidad para vivir la fase municipal de los Juegos Intercolegiados. Este miércoles pasado realizamos las eliminatorias en la fase municipal de Juegos Intercolegiados categoría Prejuvenil y Juvenil, donde contamos con la participación de seis instituciones educativas, alrededor de 595 deportistas, donde teníamos la participación de 222 mujeres de la rama femenina y 373 hombres rama masculina, que participaron en las categorías Prejuvenil y Juvenil. Talento, alegría, apoyo. ¡Vamos a la venta! 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 Este es sin duda lo que se vio plasmado en el intercambio de cada una de las disciplinas deportivas, las mismas que llenaron de color a la Casa del Deporte, la Unidad Deportiva Rigoberto Urán y la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid. En cada uno de estos espacios se vivió la jornada que daba cupos para la segunda fase de la Cuenca del Penderisco. La motivación para iniciar en el atletismo fue cuando el profesor Rojas entró a nuestra institución a enseñarnos, nos preparó y vio en que éramos buenos. Y pues entonces ahí fue que salió la motivación para nosotros salir a competir, vimos que éramos buenos. La primera vez que yo corrí fue en el 2021-2022, que estuvimos en Ciudad Bolívar, también competimos en esta pista y todo fue una experiencia demasiado buena. Nuestra experiencia en las competencias ha sido muy divertida porque usted comparte con sus amigos, también llora, ríe y goza. He tenido la oportunidad de participar en total en dos juegos intercolegiados. Elegí el ajedrez porque es un deporte muy sencillo y además es algo que se está olvidando y no quiero que se olvide un deporte tan hermoso como es el ajedrez. Lo más difícil es que nos han tocado rivales muy buenos, pero no hemos entrenado bastante, por eso hemos visto decadencia en los partidos. Y lo más gratificante es que vamos a mejorar y con empeño vamos a ser buenos. Pues estábamos jugando contra la JT Iván y nos fue breve porque no se sabe si con el otro ganamos y clasificamos y si clasificamos quedaríamos ganando de paseo. Ah, eso siempre ha sido mi pasión, desde que yo soy una niña, desde que tenía cinco años empecé tapando y luego ya me escogieron para jugar. Porque desde chiquita siempre me gusta y siempre me ha apasionado el fútbol o el micro. El primer partido lo tuvimos con la venta y quedamos empatados. Y el segundo con el JT Iván lo perdimos, pero vamos a ver si con la caldacia lo ganamos. En la fase ya de Cuenca, de la Cuenca del Penderisco, estarán en los equipos en voleibol, estarán los equipos del JT Iván Cadaví, el baloncesto, estarán equipos del JT Iván Cadaví y la normal. En fútbol, los equipos de la normal, en fútbol de salón, tenemos los equipos de la institución educativa Jaiperá. En fútbol sala, tenemos el equipo de la venta, la institución educativa de la venta va con los equipos femeninos, prejuvenil y juvenil. En atletismo, tenemos integrantes de la caldacia, de la institución JT Iván Cadaví, de Jaiperá, de los ajedrez, que tenemos jóvenes del JT Iván, de la normal y de Jaiperá. Para resaltar la participación de todas las instituciones con sus sedes educativas, de todas habrá representación. En el caso del atletismo, la mención es para Estefanía Martínez de Vázquez, digna representante de las comunidades rurales, que ahora se suma al talento y capacidad de los deportistas de la caldacia en la disciplina base del deporte.